Muchas gracias señora, estamos con un histórico entre los históricos, pues vamos a tomar un piscozagua en el mismo lugar donde se crea el piscozagua como lo conocemos el día de hoy, Bar Maudi, el pisco viviente del Perú. Con tres medidas de pisco, una medida de plástico, una medida de plástico, una medida de cuba de limón, calentadora, calentadoras de huevo, limón, todo al lado tampoco, el pan nada más, ahí está, y hielo. Excelente, que rico, ahora vamos a probar nuestro piscozagua, peruanísimo como el pisco peruano. Gracias. 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 Salud. Vamos a tomarnos este riquísimo piscozagua, pisco puro peruano. Por supuesto que el pisco es de Perú, como capitán Perú. Gracias. 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 Gracias.